Hola que tal, los saluda DuxActiva y les traigo más info sobre la nueva Xbox, el Kit Durango Nueva información sobre esta nueva Xbox que tiene como nombre Kit Durango y la cual no le va a gustar a nadie Oír lo que les voy a decir a continuación Parece que se sugiere y se dice que esta nueva Xbox 720 va a tener que usar sí o sí a 100% la conexión del Kinect Y también una instalación de videojuego mandatoria ¿Qué significa esto? Significa que cada juego que tú compres para la Xbox 720 va a tener que usar conexión a internet O sea, si no tienes internet no vas a poder jugar Y también se confirma una vez más, ojo, son rumores pero ya está muy fuerte Y está circulando demasiado en página web de videojuegos Y se confirma una vez más de que los videojuegos de segunda mano no van a poder ser usados en la nueva Xbox Una vez más Inclusive se lanzaron algunas imágenes por ahí Que confirman eso No La verdad está súper Súper raro, ¿no? Así que te voy a dejar, antes que nada te voy a dejar un link en la descripción Para que puedas, este, ver más info Es de computadoras y muchas cosas más Pero Lo más importante acá es que parece que no se va a leer Ya casi 100% juegos de segunda mano en la nueva Xbox Y necesitaremos internet Obligatorio para poder jugar Y también tenemos que usar una Kinep, ¿no? Bueno, está todo en inglés pero la gente que sabe de computadoras puede leer el documento y Y comentarlo un poquito mejor, ¿no? Así que señores Ya saben No juego de segunda Y tampoco Internet Conectado Ay, Dios mío, Dios mío Recuerden que la gente de PlayStation dijo que no todos sus juegos De parte, obviamente, juegos de parte de Sony No van a tener conexión a internet No pueden jugar normal Ahí ya depende las casas desarrolladoras si quieren poner eso No, pero parece que en Xbox es lo opuesto Todos los juegos van a tener que usar conexiones a internet Y bloqueo de juego de segunda mano Así que me despido Fui Duxa La de favoritos comenta Y obviamente nos vemos hasta la próxima Saludos Chau